En el año 2021, Honduras cumple 200 años de haberse separado de la Federación Centroamericana. Por eso se habla que estamos cumpliendo 200 años. Desde 1839 hubo esta separación, según confirmó el catedrático de la Universidad de la clase de Historia, Edgar Soriano. Este año 2021, Honduras cumple 200 años de aquel hecho histórico de la segregación política del dominio del Imperio Español, ocurrida el 15 de septiembre de 1821. La nación hondureña se empieza a partir de entonces a tratar de conformar en un nuevo esquema institucional que le va a permitir, a partir de 1839, con la separación de la Federación Centroamericana, convocar su primera constituyente como Estado independiente. Y a lo largo de las décadas ha habido un azaroso proceso de tratar de constituir la institucionalidad. lamentablemente la desigualdad social, la pobreza, la violencia política, el saqueo de los recursos, ha estado presente, lo que no ha permitido entonces que el país pueda avanzar hacia una verdadera soberanía nacional y sobre todo garantizarle los derechos plenos a la ciudadanía. Con la cámara de Isaac Alco, la edición de Osvaldo García, les informó Jorge Juan.